Tercer sábado del mercado agroecológico de Zaragoza, desde que se ha implantado esta nueva normalidad, Laura. Hoy un día muy especial, porque estáis de aniversario, 11 años, enhorabuena. 11 años, llevamos 4 años aquí en la Plaza del Pilar, y 7 que llevábamos en Sinosur Viola, ya vamos, unos veteranos, y nos ha salido un día como para disfrutar aquí. Espectacular, cuéntanos qué medidas de seguridad se hacen a todos los visitantes. Vale, cuando llegáis al mercado tenéis una entrada y una salida, en la entrada es obligatorio echarse gel. Y hidrogén.